Para ti, mi amor No, no te puedo perdonar De esa forma tan canosa Si hasta el cielo te lo daba Y me lo pagaste así Porque te fuiste con mi mejor amigo Si te venía como reina junto a mí No te brindaba lo que necesitabas Autos, casas y hasta hice fiestas para ti Porque te fuiste con mi mejor amigo Si él era como un hermano para mí Y ahora los condeno para siempre Y que sufran, y que sufran con los ojos Para ti, cosita, bailelo Bien, bien, despacito ahí Apriéndola, apriéndola para que sufra David, apriéndola para que sufra Y ahora los condeno para siempre 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 No, no te puedo perdonar De esa forma tan canosa Si hasta el cielo te lo daba Y me lo pagaste así Porque te fuiste con mi mejor amigo Si te venía como reina junto a mí Yo te brindaba lo que necesitabas Autos, casas y hasta hice fiestas para ti Porque te fuiste con mi mejor amigo Y ahora los condeno para siempre Y que sufran, y que sufran como yo Y que sufran, y que sufran como yo Y que sufran, y que sufran como yo Y que sufran, y que sufran como yo